¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a The Market Games Y sean bienvenidos a un antiguo juego de Inca Games Que nunca lo llegué a jugar Pero lo he encontrado gracias a páginas especiales Y se llama Laura, no nos simpatizas Ok, bueno, creo que se llama así Vamos a elegir en español Sí, se llama Laura, no nos simpatizas Creo que se trata de Laura en América, ¿no? Me imagino que conocerán a tal personaje ¡Que pasa el desgraciado! Y la historia dice así Una conductora de televisión ha dañado la imagen de tu país Tú, como el archienemigo de Laura Y dado que eres un experto francotirador Decides hacer justicia por tus propias manos Ten cuidado, pues será ayudada por la Chusma 2009 ¿Del 2009 es el juego? ¿En serio? Pero dice, buena suerte Y bueno, pues, vamos a jugar La Chusma 2009 Purga, chamo, espiamonce, laura chozo Pinocha, robapulmón Y congresista, comepollo Me imagino que son personajes de Perú, ¿no? Porque ya que Inca Games es de Perú Entonces, me imagino que mis suscriptores peruanos Le van a entender, creo yo, no sé Vamos a darle a continuar Elige el nivel y empieza a jugar A mayor nivel, mayor puntaje Papaya, Tranky, Yuka Ya fuiste Expresiones, me imagino, de Perú Vamos a jugar en lo difícil Y no lo vamos bajando Me imagino yo que nivel 1 debe ser fácil, ¿no? 2, Tranky, Yuka Debe ser más Yuka Y ya fuiste Yo considero que nivel 4 es más difícil No sé Pero vamos a ver Así que, ¿nos quieres votar? ¿Qué risa me das? ¿Tú y cuántos más? Continuemos a ver qué tal Instrucciones Mueve el mouse sobre los villanos Y haz clic para dispararles Ok, ¿somos el francotirador? ¿Somos este? No sé quién será Bueno, toma Ay, 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 ay No, sí, 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 sí Está difícil ¿Qué dices? ¿Me están va a disparar? Ah, no, vamos, vamos, vamos Mueren, 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 mueren ¿No te librarás de nosotros o algo así? ¿En serio? Vamos a bajarle a Yuka A ver qué tal Veamos Sí, ya es un poco más fácil Sí, 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 sí Vamos Vamos ¿Qué dices? Bien Vale Si no hablo es porque tengo que concentrarme porque estoy en nivel Yuka Vamos 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 Ya casi lo mato, eh Bien, creo que nivel Yuka sí creo que lo voy a lograr Uy, ya tengo poca vida ¿Qué dices? No creo que lo logre nivel Yuka Tal vez en Tranqui sí lo logre Tal vez en Tranqui sí lo logre Vamos Que no me disparen, que no me disparen No Casi gano en nivel Yuka Bueno, vamos a Bajemos a Tranqui Bajemos a Tranqui Vale, vale Tranqui Tranqui, pero papá ya no Papá ya no Papá ya no, pero Tranqui Aunque sea así Vamos, Tranqui Vamos Tranqui, sí, Tranqui, sí Tranqui, sí No creo que no ganen Tranqui, eh En Tranqui tengo que ganar Que es nivel normal, ¿no? Vamos Oh, oh Bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien Ok, ok Hay un patrón que se repite, ¿no? Oh, o no ¿Nos maté? Ah, no Felicidades Has eliminado a la Chusma 2009 Y dice ¿Qué nuevo juego te gustaría que hagamos? No olvides poner tú Bueno, eso era antes Y pues De paso Pues les pregunto ¿Qué juego quieren que suba al canal? Para que sigamos viviéndonos Eh Yo me voy despidiendo Creo que esto duró muy poquito No sé si No sé si Vamos a ver Si lo doy grabar aquí ¿Qué pasa? No, no, no Sí, ya no me deja jugar Pero, bueno Espero les haya gustado Recuerden dejar su like Suscribirse Comentar Compartir Ya saben todo eso Volverse miembro Si quieren salir saludados En el canal Nivel super fan Y nada Pues yo me voy despidiendo Y pues gracias por darle play A mi Y un play Bye Bye